Este mirador se construyó en alianza con la Fundación CIDO, antes de que Juan Mauricio fuera alcalde. Con los recursos de la Fundación CIDO se construyó todo esto por allá en el año 2008. Se ha vuelto un epicentro, este es el teatrino. Se hacen actividades culturales, artísticas aquí, sobre todo salsa al mirador cada mes.